Un humano delgado, el universo es como deberías. Esta nostálgica historia comienza con el astronauta y comandante Jakub Projasca, recorriendo los bosques de la Tierra, pero enseguida vemos que se trata de un sueño, pues acaba de ser despertado por la voz de la nave. Ya con todos sus sentidos en alerta, Jakub adopta su posición y procede a hablar comunicaciones con Peter, su compañero a la distancia y miembro de la base del programa Euroespacial. En dicho lugar, ese día los miembros se reúnen por la comisionada Tuma, quien luego de explicar que han pasado 189 días después de que Jakub partió en un viaje solitario, vemos que establece comunicaciones con el astronauta. Luego de los saludos protocolares, Jakub procede a explicarles que su misión es llegar hasta la nube Chopra de polvo estelar, que se descubrió hace 4 años, y que si todo marcha bien, está a una semana de hacer contacto para recolectar una muestra, y con suerte desentrañar los misterios del universo. Dicho esto, Jakub acepta contestar las preguntas de algunos civiles, entre ellos una niña llamada Anna. Le menciona que leyó un artículo que Jakub es el hombre más solitario del mundo, y ahora quiere saber si no le causa tristeza estar tan lejos de la tierra. Jakub le responde dándole la razón sobre su soledad y lejanía, pero alega que sabe que pronto regresará, pues está a mitad del camino para su regreso pactado. Además tiene mucho trabajo y la oportunidad de hablar con personas como ella. Tuma interviene para mencionar que también habla con su esposa Lenka. Sin mucho ánimo, Jakub le da la razón, y explica que habla con ella a través de una tecnología de comunicaciones más rápida que la velocidad de la luz. Pero en realidad, muy dentro suyo, Jakub sabe que solo está mintiendo, para mantener felices a sus patrocinadores, los cuales tienen tanto poder que en el intervalo de la transmisión vemos los comerciales que Jakub grabó con ellos, como pastillas antimareos. Pasado esto, las cosas se ponen más interesantes, pues un miembro del programa llamado Gregor, observa el último mensaje que Lenka le envió a Jakub, donde ésta le informa su decisión de separación, justo cuando él está atravesando el universo. Regresando con nuestro protagonista, luego de relajar su esfínter para que sus intestinos expulsen su escena, y cambiar los tanques de materia orgánica, decide comunicarse con Peter, para pedirle que eleve una petición de autorización para reparar el inodoro. Peter lo hace, y luego observa el rostro cansado de Jakub, advirtiendo que parece no haber dormido. Jakub explica que su insomnio se debe al ruido molesto del baño que le impide descansar. Dicho esto, Jakub pregunta por Lenka, pero Peter le informa que no saben nada desde la última vez. Hablando de ella, vemos que se encuentra observando la nube Chopra en el horizonte de la Tierra. El día de Jakub continúa con él realizando sus ejercicios físicos para mantenerse en forma con la caminadora, y evitar enfermedades con un baño en seco. En el centro de operaciones, Gregor le lleva el último mensaje de Lenka a Tuma, quien al enterarse que Jakub no logra dormir por la presión, decide prohibir que vea el mensaje de su esposa, quien lo ha dejado. Peter le advierte que Jakub está preocupado por la ausencia de su mujer, pero Tuma mantiene su decisión prometiéndole que hablará con ella. De esta forma, poco después, vemos que Jakub intenta hablar con Lenka quien lleva a su hija en su vientre, pero ella decide no contestar. Al terminar el día y lleno de aflicciones, como no logra concebir el sueño, Jakub ingiere un remedio que lo obligue a dormir. Sin embargo, pronto el sistema descompuesto de cápsulas conectadas al inodoro lo despiertan, y cuando llega al espejo del baño, al verse en él, Jakub descubre que posee una araña dentro de su piel, la cual recorre su rostro hasta emerger por la cavidad de su boca. No obstante, se trata de una pesadilla, que esta vez lo obliga a despertar de verdad. Después de ejercitar, se comienza a practicar con la simulación de recolección de muestras, pero al hacerlo descubre que la mitad de las cámaras de la nave no funcionan. Peter promete reportarlo, pero pues no comprende el origen de los problemas. Jakub cambia de tema y pide que alguien visite su casa para darle noticias sobre Lenka. Momentos después cuando Jakub intenta comunicarse con ella, la señal se corta pues algo interfiere en la llamada. Enseguida, una voz masculina lo saluda preguntando si puede ayudarlo. Jakub exige saber quién es, y ante esto la voz se disculpa y deja de hablar. Jakub le cuenta lo sucedido a Peter, preguntando si fue hackeado, pero Peter le recuerda que el sistema es seguro. Aún así, decide revelarle que hay indicios de que los coreanos están cerca de replicar su tecnología, y tal vez, quizá, fue una interferencia suya. Pero esto se descarta ya que la voz habló en su idioma, así que Peter promete indagar más. Por último, Peter le informa que Lenka fue a visitar a su madre, y que tardará unos días en regresar. Más tarde, cuando Jakub despierta al revisar el área de provisiones, descubre que varias de estas fueron sacadas de su lugar. De repente el baño vuelve a descomponerse, y cuando Jakub se acerca para repararlo, ante él aparece una araña gigante. Sigue sus instintos, y retrocede, y lo encierra en el baño. Enseguida Jakub le pide a Peter que revisen la cámara secreta que sabe que manejan desde el control. Pero Peter le recuerda que incluso esa cámara no funciona. Peter nota algo raro en Jakub, pero este lo ignora para volver al baño y confirmar que no está loco. Aquí, la araña le explica que fue atraída por los sonidos del tubo de su aspiradora de heces. Además, le promete que no tiene motivos para sentir miedo. Pero vemos que Jakub decide encerrarse en la cápsula de exclusión con su traje. Y desde ahí le pide a Peter descontaminar la nave por precaución. Peter le advierte que sus sensores no detectaron nada. Pero ante las insistencias de Jakub, quien prefiere no mencionar a la araña, vemos que se autoriza el protocolo. Y antes de empezar, Jakub debe recitar el anuncio del patrocinador. La descontaminación inicia llenando la nave con una nube de químicos, mientras Jakub recuerda un campo de flores que visitó con Lenka. Cuando el proceso termina, Jakub observa que la araña se fue. Aquí, Peter le propone llamar a un psicólogo para evitar que su salud mental arriesgue la misión. Pero Jakub promete que se encuentre en condiciones de continuar. Sin embargo, cuando regresa al centro de la nave, la araña lo recibe alegando que si bien siente su miedo, ella no desea hacerle daño. Y para evitar que sienta la culpa, le explica que los químicos terrestres no le causaron ningún dolor más que un estornudo. Además, le cuenta que no necesita estar protegido con su traje ya que no desea devorarlo o contaminarlo, prometiéndole que es tan real y tangible como el mismo Jakub. Él intenta tocarla, pero la araña se lo prohíbe explicando que en su tribu el contacto es una violación. Con esto, Jakub se asciende con la suficiente confianza para salir de su traje, y así preguntarle qué hace en este lugar. La araña responde alegando que, al igual que él, es un explorador que viajaba por los confines del sistema solar, cuando sintió atracción por los humanos. Y al observar la Tierra orbitando, estudió y aprendió sobre la historia de la humanidad. Sin embargo, nunca llegó a comprenderlos. Y fue ahí cuando encontró la nave de Jakub, pues su soledad lo llenó de intriga, hasta el punto de acercarse para estudiarlo. Y ahora cree que tal vez pueda ayudarlo. Jakub se niega a creer que aquello es real, pues lo considera una alucinación producto del insomnio. Así que regresa a su cama para obligarse a descansar. Horas más tarde, Jakub despierta de un sueño donde Lenka observaba su cápsula. Procede y se levanta lentamente mientras observa a su alrededor la soledad de todos los días, hasta que la araña vuelve a hablarle, mostrándole que ella era quien le causaba las visiones en su sueño donde Jakub recuerda sus días en la Tierra, cuando discutía con Lenka, ya que ésta se oponía a su viaje interestelar. Sin embargo, Jakub se niega a aceptar su ayuda. Al mismo tiempo, en la Tierra vemos que Lenka se reúne con su amiga Shdina, a quien le cuenta que planea mudarse a un hogar de mujeres embarazadas. Shdina le pide que no tome esa decisión, pues no es el momento adecuado, y vemos que, aunque Lenka lo comprende, no da marcha atrás. Por su lado, cuando Jakub se dispone a ver las grabaciones de su esposa, es interrumpido por la araña en búsqueda de una conversación sobre Lenka. Si bien Jakub se niega a hablar, decide salir cuando descubre que la araña entró al baño. Aquí la araña se muestra interesada en un envase con su fotografía, pues cree que Jakub es un ser honrado en su tribu. Jakub no responde, así que la araña le dice que al parecer la causa de su soledad son sus límites impuestos. Luego, la araña se une a él en el área de provisiones intrigado por los huevos, que para él representan fetos con cáscaras. Pero Jakub le revela que no hay huevos en la nave por su caducidad rápida, entonces hace que pruebe el chocolate. La araña los compara con las larvas de su tierra, las cuales ya no existen, pues su tribu fue aniquilada por una raza llamada Grampets. Y fue por ello que decidió escapar por el universo a través del tiempo, buscando soledad. Pero luego encontraría a Jakub. En ese momento, Peter llama a nuestro protagonista para informarle que los ingenieros están trabajando para arreglar el problema en sus comunicaciones con Lenka. Jakub le agradece, y luego sigue a la araña hasta la ventana donde observa que la araña también se siente atraída por la nube. Aquí, la araña le revela que cuando era joven, pudo atrapar los granos de la nube con su lengua, y que dichas partículas son tan viejas que probablemente provengan del principio del universo. Jakub le pregunta cuántos años tiene, o si su especie es inmortal. Pero la araña solo le expresa que todo, incluso el universo, debe terminar. Al estar tan cerca, Jakub continúa recordando aquella noche cuando Lenka le propuso un juramento donde ambos compartirían su camino sin importar donde fuera. Ante esto, la araña le exige saber qué propósito tiene hacer un juramento que se rompe fácilmente en una vida como la suya. Jakub se muestra reacio a que la araña vea sus recuerdos, pero la araña alega que solo quiere ayudarlo. Así, mientras ven cómo esa noche él y Lenka entraron en una piscina, la araña le pregunta por qué anhela a su esposa cuando ella está ausente, y no cuando está presente. Pero Jakub no encuentra una respuesta. Luego, en el próximo desayuno, la araña le expresa que sus recuerdos lo hacen sentir deprimido, pero el chocolate hace que la experiencia sea menos desagradable. En la tierra, Lenka le cuenta a Zdina que a pesar de su depresión, confía en que pronto mejorará, y es por su estado que no desea que Jakub la vea. Zdina le pregunta qué le dirá a su hija cuando pregunte por su padre. Lenka dice que dirá la verdad, pues cuando se casó con Jakub, lo amaba incluso con su ambición. Pero ahora sabe que fue un error. En la nave, Jakub por fin acepta a la araña como su compañera, y por eso cuando descubre que nunca tuvo un nombre, decide nombrarla como Hanus, al recordar cómo su padre le contó sobre esa persona que construyó el reloj astronómico en Praga, que medía los movimientos de las estrellas y planetas. Pero su legado terminó cuando un rey le extirpó los ojos por envidia. Sin embargo, Jakub ahora se pregunta si Hanus realmente existió. Pasado esto, Hanus se interesa en la ópera que Jakub puso para ambientar la nave. El astronauta le explica que la ópera cuenta la historia de una ninfa de agua que se enamora de un mortal, pero no pueden estar juntos. Hanus comprende que Jakub proyecta su propia historia en la canción, y acto seguido continúa recordando cuando luego de una fiesta de disfraces, él le contó que decidió ser un cosmonauta luego de la muerte de su padre. Luego de contar que su padre también murió, Lenka lo lleva a una sala oculta para estar a solas. Hanus desea saber a dónde se fue todo ese amor, pero Jakub le pide que deje de torturarlo con los recuerdos. Más tarde Jakub vuelve a despertar producto de una pesadilla, esta vez por un cerdo en la nave. Pero una vez despierto procede a recordar cómo, en su infancia, vivió aquellos días donde el mundo ya no confiaba en el régimen comunista. Y fue ese día que su padre sacrificó a un cerdo en su presencia, y vio cómo el animal se desangraba. Ya fuera de la cama ingresa en el baño, para exigirle a Hanus que deje de encender el inodoro, descubriendo así que la araña suele dormir abrazado al tubo de succión. Hanus le explica que la vibración del tubo le parece relajante, y que al principio entró en sus pensamientos pero se sintió incómodo, pues la humanidad siempre siente culpa a diferencia de su especie, pues consideran que el universo es como debe ser. Entonces Jakub le da permiso para que se relaje en el baño cuando quiera. Luego, a Hanus le vuelve a llamar la atención el ver a Jakub corriendo. El astronauta le explica que debe ejercitarse para evitar que sus huesos se atrofien. Hanus comprende que Jakub eligió salir del planeta, aun sabiendo que el acto es destructivo para él. Entonces le pregunta por su padre lo que provoca que Jakub recuerde que fue asesinado por ser un informante para el Partido Comunista. La araña cree que Jakub busca expiar los pecados de su padre con su misión, por eso le aconseja enfocarse en su propia hija por llegar. Mientras tanto vemos que Lenka recibe la visita de Tuma, quien la revela que prohibió que su mensaje de despedida llegara a Jakub. Lenka alega que busca protegerse a sí misma, y que sabe que Jakub estará bien, pues le gusta la soledad. Sin embargo, Tuma le informa que Jakub entró en depresión por extrañar a su esposa. Aún así, Lenka le dice que entonces no hubiera abandonado la Tierra. Tuma la revela que envió hombres para desconectar el telecomunicador de su casa, pidiéndole que espere a que Jakub regrese. Lenka se niega, entonces Tuma se marcha recordándole que su presencia al otro lado es lo que le permite a Jakub resistir el silencio del universo. En la nave, Jakub termina de practicar con la simulación de recolección de muestras, cuando solo faltan 45 horas antes de llegar a la nube. Hecho esto en medio de su trabajo, Jakub vuelve a escuchar la voz de Lenka. Al principio cree que se trata de la araña, pero pronto descubre que se está reproduciendo la conversación que tuvo con ella hace meses. Aquí observa como ese día, Lenka intentaba hablar con él, pero Jakub se negaba a abrirle su corazón. Entonces Lenka dice querer comprender qué es lo que realmente quiere su esposo, pues siempre está en la dicotomía de querer volver con ella. Pero luego siempre jura que anhela conocer el fin del universo. La conversación termina con la voz de Jakub del pasado, prácticamente mandando al diablo a Lenka por cuestionar sus sueños. Aquí, al intentar apagar el reproductor, Jakub observa que un grano de la nube se infiltró en la nave, así que enseguida se mueve para encapsularlo. Pero al hacerlo descubre que el grano es intangible, pues atraviesa toda la materia que tenga por delante. Sin opciones, Jakub decide aspirar el grano con el tubo del inodoro, lo cual parece funcionar. Sin embargo, al buscar entre sus desechos, descubre que el grano se fue, al igual que todas las comunicaciones con la Tierra. En medio de esto, Jakub observa que más partículas acaban de entrar en su nave para seguir su camino hacia la nube. Al ver que están demasiado cerca, Jakub le pregunta a Hanus qué le sucederá cuando lleguen y la araña le promete que no tiene motivos para temer. Pues la nube, o el principio, es solo un repositorio que no puede describir con las palabras de la humanidad. Mientras tanto, en la Tierra, como si se tratara de un paralelismo, Lenka encuentra una araña en su cortina que le llama la atención. Ante esto, vemos que Lenka decide por fin mudarse al hogar para embarazadas. Hanus continúa preguntando y esa vez desea saber por qué el nacimiento de su hija le causa tanto estrés a Lenka. Jakub alega que al igual que él, solo está asustada. En ese momento, al ver que su caminadora se enciende por sí sola, Jakub comienza a recordar cómo en el pasado Lenka ya estuvo embarazada, pero tuvo un aborto. Y aunque ella le pidió que estuviera a su lado, Jakub siempre eligió primero su trabajo, prestándole más atención a su desayuno que a la depresión de su esposa luego de su pérdida. Al ver que nuevamente Jakub está ausente ante el posible nacimiento de su hija, Hanus le pregunta si el dolor que experimenta le causa placer. Más tarde, aunque nuestro protagonista intenta reparar las comunicaciones, la araña decide continuar con sus recuerdos. Y así observa cómo, cuando por fin regresó a su casa, Jakub le prometió que estaría a su lado. Pero ahora Hanus le revela que Lenka podía sentir la falsedad de sus palabras. Y por eso dice no comprender por qué Jakub no vio que algún día Lenka dejaría de creerle. Luego de haber trabajado sin descanso, Jakub logra restablecer las comunicaciones con Peter. Pero antes de informarle la situación, Hanus interrumpe la llamada para seguir viendo su pasado. Así Jakub regresa a aquel campo de flores, donde le contó a Lenka acerca de su viaje interestelar, que duraría un año, prometiendo que sería la última vez. Pero Lenka se muestra reacia a creerle, pues siempre dice lo mismo. Por ello pregunta si ha pensado en el precio en su relación que cobrará la distancia. Hanus le recrimina por no haber intentado comprender los sentimientos de Lenka. Y ahora sabe que es imposible establecer un vínculo con alguien como él, que solo busca verse a sí mismo, y que solo se quiere conectar cuando le conviene. Si bien en un principio pensó que la humanidad entera era igual a él, ahora gracias a Lenka comprende que la soledad de Jakub es autoprovocada. Y por ello Hanus decide abandonarlo, pues Jakub ya no es de su interés. Al escuchar esto Jakub le pide que se quede, e intenta tocarlo lo que provoca que Hanus lo someta con sus patas, mientras le expresa que no tiene salvación. Y recordándole que no puede tocarlo para así luego marcharse. Jakub intenta alcanzarlo, pero solo encuentra su antigua soledad y el silencio del universo. Más tarde, mientras Jakub divaga en la gravedad cero, este decide recordar por su cuenta aquella noche de disfraces, donde besó apasionadamente a su esposa y derrama sus lágrimas al volver a reproducir las grabaciones. Cuando se recompone y vuelve a comunicarse con Peter para informar que todo sigue según los planes, a pesar de la interrupción de las comunicaciones, antes de hacer cualquier otro reporte, Jakub le ordena a Peter ir a su casa para ver a Lenka. Sin opciones, Peter obedece y así vemos que se presenta en aquel hogar. Y como sabe que las visitas no son normales al tenerla enfrente, lo primero que hace es decirle que Jakub está vivo. Entonces, Peter le explica que no desea intervenir en su relación, pero por seguridad de la misión debe informarle que Jakub solo quiere que ella lo escuche, y para ello le entrega un teléfono satelital. Así, una vez a solas, Jakub procede a decirle que ahora entiende todo, y que no puede imaginar nada peor que aquel día cuando le dijo que deseaba ver más allá de Júpiter, pues solo quiere en este momento regresar a su hogar, que ahora no puede entender por qué siempre la dejaba sola, cuando lo único que realmente le importaba siempre fue ella. Como ahora comprende que ella se esforzó por conocerlo a él, le pide perdón por no haber hecho lo mismo, ya que aunque estaba frente a él, nunca pudo verla de verdad, y ahora sabe que jamás mereció tenerla a su lado, y que si pudiera regresar al pasado, solo viviría a su lado y nunca rompería esa promesa. Dicho esto, vemos que Jakub se siente liberado, y momentos después, mientras su nave se adentra en los extremos de la nube, continúa recordando su juventud, pero en sus recuerdos descubre que Janus sigue observándolo. La araña le menciona que pudo ver como Jakub exculpó sus pecados, y por eso le aconseja descansar. Así vemos que al despertar Jakub vuelve a ver a Janus, y si bien el astronauta le pide que no vuelva a abandonarlo, Janus le revela que no puede dejar que experimente el principio de todo en soledad, y que ha descubierto que incluso un ser como él no desea estar solo. En medio de esto, Jakub nota que Janus se ve afligido, pues al acercarse, la araña le revela que antes de abandonar su mundo, también fue infectado por los Grumpets. Al ver que Jakub le teme a la verdad como todo ser humano, Janus dice comprender por qué los sueños y las pesadillas son esenciales. Nuestro protagonista la recrimina por nunca haberle contado sobre su situación, pero la araña la recuerda que nunca le preguntó. Así, Jakub logra convencer a Janus de permitir que se abracen. Mientras tanto, Lenka conoce a otra mujer del hogar. Esta le habla sobre la nube preguntándole si imagina estar en el espacio sin gravedad, y asegurando que prefiere estar en la tierra antes que perseguir polvo espacial. Luego de haber descansado lo suficiente, Janus despierta a Jakub con el desayuno. Hecho esto, vemos que Jakub se prepara para entrar en la nube. De esta forma establece comunicaciones con Peter y el control en la tierra, quien le informa que su última pregrabación está siendo transmitida en directo para todo el mundo, debido a que todavía no tiene las cámaras de la nave en funcionamiento. Así, Lenka observa como Jakub informa sobre su inminente avistamiento en la nube, y sus agradecimientos a todo el equipo, incluyéndola a ella por su apoyo. Estas palabras hacen que Lenka decida abandonar el hogar de embarazadas. Por su lado, una vez dentro de la nube, Jakub despliega los brazos hidráulicos de la nave para recolectar las muestras, pero en medio de esto, él observa que del cuerpo de Janus han comenzado a brotar sus parásidos, lo que lo obliga a alejarse. Las inconsistencias de la nave hacen que Peter le ordene abortar, pero Jakub deja de lado la misión para ir tras Janus, y cuando descubre que la araña abandonó la nave, pidiéndole que no tema por él, decide robar una cápsula de gas descontaminante. Y luego de ponerles el traje, vemos que abandona la nave en busca de su amigo, pero sus cálculos al maniobrar con el gas fallan, haciendo que empuje a Janus mientras él se estrella contra su nave, y al mismo tiempo provoca que se desenganche del seguro lo que lo tenía atado a la estructura. Sin embargo, luego de girar sin sentido, termina llegando hasta Janus, quien reconoce sus esfuerzos heroicos, y aunque dejen claro que pronto sus parásidos consumirán su carne, asegura que aún tiene tiempo antes de morir. Aquí, mientras Jakub observa a su nave perderse dentro de la nube, le menciona que esto le recuerda cuando casi muere ahogado en su infancia, pero fue salvado por su padre, y por eso ahora lo absuelve de sus pecados, así como se perdona a sí mismo por los suyos. Dicho esto, Jakub acepta morir ahí, pero Janus le dice que todavía no es el final, pues procede a arrastrarlo hacia el centro de la nube, donde Jakub encuentra la confluencia y convergencia del todo, del principio y del fin, pues Janus le explica que en ese lugar se encuentran todas las vibraciones de todos los tiempos al mismo tiempo, su pasado, su futuro, él, Janus, Lenka, su padre, sus promesas y sus expiaciones, pues todo ahí es permanente, y a la vez efímero, pues esa es la verdad del universo. Al adentrarse más, el cuerpo de Jakub comienza a ser aspirado en un punto para ser expulsado en otro donde reina la paz. Jakub decide mostrarle el día en que conoció a Lenka, y le dice que desde ese momento supo que quería vivir cosas buenas con ella, y ahora sabe que si tan solo la hubiera visto de esa manera en todo momento a su lado, todo sería diferente. Dicho esto, Jakub comprende que ha llegado el momento de despedirse, e incluso Janus acepta que tiene miedo de morir, pero se marcha en paz sabiendo que su amigo ya no sufre. Como despedida, Jakub le entrega el chocolate de sus provisiones. Mientras lo consume, al ver la luz que se aproxima, Janus menciona que tal vez ese no sea el final de Jakub, pues vemos que la nube se abre dejando un camino libre para escapar. Así Janus se despide aconsejándole que aprenda a escuchar el silencio, y dicho esto, los parásitos emergen en su totalidad, para devorarlo por completo. Mientras tanto, Lenka llega a aquel campo donde las flores florecen en primavera, decide permanecer ahí hasta la noche, y es aquí donde observa a una de las partículas de la nube abandonando la tierra. Mientras tanto, vemos que nuevamente, en la completa soledad, Jakub se duerme y en sus sueños, regresa a un mundo donde se reúne con Lenka, y al mismo tiempo vemos que desde la tierra su esposa puede sentir su presencia. El sueño de Jakub se interrumpe al ver que al lugar, acaba de llegar una nave coreana que salió después de su misión. Al amanecer, Lenka recibe una llamada, y al contestar se trata de Jakub, quien expresa que si pudiera regresar al pasado con lo que ahora sabe, jamás se hubiera ido. Y vemos que Lenka se muestra más abierta a aceptarlo nuevamente, finalizando así con Spaceman. La verdad, una película bastante introspectiva. En lo personal, me gusta mucho, me hizo recordar a la historia de Gravedad. Una historia que hice hace tiempo en el canal, pero la puedo hacer remasterizada con otro tinte. Si te gustó, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada.